Bermi... Bermide... Bermintire... ¿Qué es el Bermitire? Bermitire... Pero no lo instales ahorita porque se te va a lajear... Porque consume internet... Ya instalo el otro día... Hasta tarde, pues... No, pues claro, cuando acabe ya me voy a hackear ya, pues... Para ahí lo instales... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Entra acá en la sala, entra acá en la sala Se me escucha, ¿no? El único que no sabe escucha es al Kakash Pero se ha metido y se ha ido Si no, jugamos nosotros, Fef ¿Quién falta? Pasión ya está en el trono también, ya está Pasión... Pasión entra al... En la sala A la Pepito, bro, en que estás Ah, Pepito también ya está, ya ¿Está Flajelador? Si, este... Justo me acabo de hacer ir al streaming Ay, sí, sí Ya le pegué entre el pez Ahí estamos ahí, y ya Ahorita entra eso No le vamos a poner a Pasión en su equipo Para que no reniegue a él Esa es la única condición que pide él Veí... Veí... Veíto tiene que ser con pasión Así para... Es un único requisito Para que sí, por los opuestos se atraiga Tengo que aceptar la decisión del Presidente El Comunicista de Colombia No... La verdad O sea, hace rato entré a una partida y toditos eran mangos Donde el equipo contrario y el equipo de mi equipo Yo era el... yo era el vellito de ese... de esa partida En un momento lo sigo Tengo malo... Todos... Todos me miraban con admiración Decían... ¿Cómo lo haces? Hacen caso Hacen caso Hacen caso ¿Cómo sabes... ¿Cómo sabes que de ahí se puede jalar? ¿Cómo sabes que por ahí es el camino? Yo... síganme Hacen caso ¿No han oído hablar del Golden Charger? ¿Para pasar las pastillas? Claro Retrocedan, retrocedan Decía yo Por ahí no, hay que matarlo acá al tanque ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mi caso Ah, puta Y me seguían No lo... no lo entenderás Exacto Son horas de juego Son años, son años de juego No puedo explicártelo ahorita En 10 segundos Ya, pero me seguían Perdón, yo era su líder ¿Cómo lo liderabas? ¿Cómo lo liderabas? Creo que he jugado tanto con esos mancos que te apuesto que ahorita me han contagiado su manqués Porque no me esforzaba, no Por puta... Ya, por ratos voy a viajar porque no... ¿Tienes falta? ¿Falta chakra? No, no había ningún esfuerzo ¿Solo falta chakra? ¡Ay, Pepito! Es que chakra no va a entrar al creo porque solo está conectado así en el... Y se ha puesto como ausente En el Discord Otra, qué pendejo Me habíamos quedado desde ya con tiempo No sé que... No sé que... No sé que... Pero para hacer 4-4, por favor Por ahí entrar a un... Para humillarlo, dice Jejejeje Pero no, pero es que el voto después van a... Van a tener la excusa, no, que yo tenía el voto, yo tenía el voto No sé que le habíamos quedado... Por la comprensión del Discord Ah, si no más, Pep Oh, esperamos a... No es punto más, al menos para completar el voto No, Pep, pero... ¿Y quién es Heer3NN22? Ahí sí no sabemos, o sea... Chirenco Es un pausa de Pepito, de Vigito Ah, de Vigito Ahí... Pero ¿es bueno? En mi casa... No, no, bajito como... Como ustedes... Que lo... Es peor que nosotros, pucha ya. Ya, hay que jugar, hay que jugar, dale, dale, go, 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 go. Quiero matarlo, quiero matarlo, quiero matarlo. Quiero ganarlo, quien le proga a Nari se va a hacer. Quiero adiestrarlo. Falta Pepito, el grillo. Otra, otra. Otra guapita, pues. A ver, a ver. Sí, ese me lo ponemos juego 20.000 veces. ¿Está bien ese? ¿Está bien ese? ¿Punto muerto? No, punto muerto. No, ese es el de Chao. No, no, ese es el de Chao, pues. Uno que se llama, escucha, escucha, escucha. Uno que se llama Toque Difunto. Claro, Toque Difunto, sí, bueno. Ya, Toque Difunto. ¿Cuándo nos vamos? Eso es este, ahí es eso. Sí, bueno. Sí, bueno, no nos jugamos, el instant kill. Ah, puto, yo lo he creado, ¿no? Ojalá no se me cierre la computadora. Sobre todo cuando estás perdiendo. Pero Ragnar, a ti nunca se te cerró la computadora, ¿no? No, difícilmente. Porque puede ser que tú la crees, ¿no? Que Ragnar no ve las cosas que tú ves, pero no se le baja virus a su computadora. ¿Dónde se necesita? Es el virus. Que rico. Porque él ya tiene descargado, dice. Nah. El OnlyFans la gea. ¿Cómo, cómo? El OnlyFans la gea, dice. El OnlyFans la gea. Y entonces Pepe. ¿Entrará Pepe o no? El Pepe no, no entra. Sí, se va a entrar, pero creo que va a demorar un poco. Entonces invitamos a alguien más, un amigo más bellito, creo, en el de ahí, ¿eh? No, ya son diez y media, huevado, no seas malo. No jodas, huevado, son diez y veinte. Yo invitaría a uno, pero usa una especie que se llama de script. Joven Chakra, ¿vas a entrar o no? De una vez. Ahí está, ahí, ahí entro. ¿Ahí entro? ¿Qué chulo el mono? ¿Estás en el disco o lo donde? Te escucho, pero... Dale, go, dale, go. ¡Hotra madre! ¿Estamos o no? ¿O sí, chocolateado? No, dale, así nomás. Hay que emparejar, creo, ¿eh? Yo creo que emparejamos, ¿eh? Ya, bien, vamos a darle así nomás, ¿eh? ¡Goo! A ver, Bellito, Ragnar, Flasgelador. Ya, pero Chakra. Flasgelador, se te acabó la mala suerte, ¿eh? Uf, mira cómo... Me gusta el equipo, me gusta. ¡A mí no! Pero bueno. Es el equipo versátil. Chakra está bien comunicado, pero está con... Siente que se tiene un chancho, por lo menos, si está ahí. Siente que se sienta encima de su propio. Jajaja. ¡Bien! 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 no sé le llamaste a a tu proveedor no, nada, creo que no tenía tiempo claro, movistar movistar ¿quién se fue? el cacas ¿escuchan? escucho un poquito, sí hola, pecho, lalefardo y papá están ¿estamos borrachos? ¿aló? no, no, no ¿aló? has chupado, estás chupando pija tú, ¿no? ¿estás borracho, chakra? no, ¿por qué? no, señor, ¿qué pasa? es que estaba conectado para que no me joda, pero... me di cuenta que... el audio y video... el audio, perdón ¿quién es mirola de mono? yo, mirola de mono es... mirola de mono es chakra ahí está ¡paya! puta, es el team... el team Trilse sí, el team Trilse menos... ese team nunca ha perdido, ¿ah? ese team nunca ha perdido, weón así es pero no, esa chakra es mejor, así que... yo no he venido a probar la maldición, no, man la perdimos, weón es el chakra, weón si ganas con nosotros... si ganas con nosotros significa que la maldición está más vigente que nunca del flagelador jajajaja y así flagelador no gana con Bellito ya, ¿qué te puedo decir flagelador ya? pero yo realmente necesito ayuda señora, porque la maldición te caña tú puedes estar ganando hasta el último maestro y en lo menos pensado, pum, perdiste atento gente de todas maneras, escucha, escucha, de todas maneras yo necesito ayuda porque este tal Jiren no juega, de verdad no ayuda, se bota escucha te apuesto que de ahorita te digo Jiren, miren, te apuesto que de ahorita te digo que se va a ir un rato no va a avanzar hasta el final bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno ya está, ya ya perdimos ya mira, mira, mira mira, mira ¿quién es esta? ¿quién es esta? mira, mira no, 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 no puta madre, no podré bajar, weón pero no bajes, era para que te quedes arriba, weón dale, dale que nunca lo revivan, weón está mal era para que te quedes arriba, weón no, ahorita me iba a matar, weón no quería que los levanten, más bien tranquilo, es el Team Trills es el Team Maria Rage 3-E 3-E recién entró Pepito, weón te ya jugaste Pepito ya jugaste Pepito no fue te siempre me va a dar risa es que Mickey estudió en Trillset para postular a la Tumis a cagón a cagón a cagón pero nunca con Ana que se metió en la prep, Mickey, ¿te acuerdas? Ana, se metió en la prep Trillset Ana, se metió en la prep Trillset ¿La amplitudas? No, desde ahí no te vas a ir, Pelleford, nunca puedes ir tan lejos, weón Hermano, un colegio bueno nunca es una mala inversión Ahí me agarró, cuidado Sabe Charger Pero este es bueno, los pamers, esos son buenos, weón O sea, pero ¿a qué le llamamos buenos? El colegio que te enseña todo, weón, de todo, te exige Es que es muy subjetivo, weón Por ejemplo, tu colegio no te exigía y mira cómo saliste tú, weón Es que es muy subjetivo, weón Hay personas que dicen, puta, yo quiero dedicarme al arte Los colegios preuniversitarios nunca van a ser buenos, weón Claro, claro, claro ¿Pero de qué hablamos? ¿Valores esa vaina? No No, simplemente es... No, si no mira a Jairo ¿Qué valores va a tener? ¿Qué valores voy a tener hoy? Educación sexual tampoco, nada, nada Uy, me agarró para los pechos, weón Me agarró Y si jugamos, y si no, nos distrayemos Nos, nos, nos distrayemos Y lenguaje le enseñan a Jairo, weón Y lenguaje le enseñan a Jairo, weón Un toco, 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 un toco Se quedó solo, se quedó solo, se quedó solo Ah, a la mierda Oye, ¿quién se está yendo? ¿Quién le ha picado? Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Chirenca, chirenca No, 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 no me dispare No, sea malo, peor Me agarró, me agarró Ya, ya, cayó Ragnar Mete el ácido Anda poder ala Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Defiendame! Jode, jode, jode ahí, jode Los Juiz Tiene sus cacheta Ferrega, fuere Último ataque Último ataque Suelmo Puta que pelotudo que sueldo Ufff Terrible Muy tarde, muy pepito Mucho demorado Es hora de invocar la maldición Oye pero no puede ser Su carta Utilizaron la técnica de distraernos Eso pues Caímos en su juego Pero nos distrajo el miembro de nuestro propio equipo El chakra bien pendejo, nos distrajiste ¿Y por qué? Estamos hablando de Los colegios Un monólogo Monólogo de día Colegios Quédate así concentrados por favor Puto el que cae primero Ya Hay un hunter coqueto Así se mata No la dejaron ni matar Así se mata Así se mata Gordo, gordo Fue de chiripa Puta madre, gordo Cúbreme, cúbreme No, ayuda Puta madre, me cagaron Pero para qué te alejas, huevón Estamos acá Eso no te da derecho a insultarme Eso no te da derecho a insultarme Jejejeje Pude el eje, por favor Ahí está, ahora sí Apuren, apuren que están buscando el Charger de Oro ¿Pero quién está adelante o no entiendo? Apuren que está buscando el Charger de Oro Mata, mata a alguien Ya hay un Charger, ya hay un Charger, huevón Ya, ya, ya Ya lo tengo acá ¿Ya le mataste? Sí, ya se murió ya Ya, ya, ya Suban, suban, suban LFD, por favor Espérate, LFD está solo Ayuda, ayuda, ayuda LFD está solo desde que terminó el colegio ¿Qué fue con Ragna? Cuidado, te acuerdo, te acuerdo, te acuerdo Ragna, Ragna está fue Me botó, no vale Ya entraré entre Pepita y yo Mucha madre Huevón, yo con Pepita está huevón Vamos No, así no pasa Entre Pepita y yo le piqueo Ay, pero Jiren es tu... Tu causa, ¿no? Este, Vito Oye, partida llena y dice Pepita entró ¿Entró? Votenlo, votenlo a quien haya entrado Oye Jiren voten Pepita grío Sí, Pepita ¿Ayuda? Ya lo voy a quitar ya Clique, clique Ah, verdad, ¿no? ¿Quién, Pepito? Ah, Pepito, Pepito Sí, porque tiene que entrar este... Ragnar Que es oficial No, ya está loco ¿Por qué me quitarías a mí? Ah, Pepito? Puta madre, qué huevo Me equivoqué F2, 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 uff Me equivoqué, Pepito Me equivoqué, Pepito Es la maldición Es la maldición Es la maldición, Pepito ¿Qué pasa? Re-inicia, re-inicia Re-inicia, re-inicia Re-inicia, re-inicia, re-inicia Entra, Ragnar ¿Cómo que no? No, Pepito se está... ¿Qué haces? Yo no estaba, Pepito ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué haces, Miguel? Ah, pensé que lo estaban quiqueando, Pepito ¿Qué hablas, Pepito? Qué fácil, cómo avanzamos ¿Cómo distrae, Pepito? No vale, no vale, no vale Ragnar se quitó, no vale Acá, acá nos va a cagar Acá nos cagar, acá Melee, los que tienen me luxen melee Ahora, pura, 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 pura Sube, sube, sube Pucha, pucha, pucha Pucha Atención Y ahora, con el char el acá Ah Por un culo el char, ya Poco, paoco, paomo ¿Qué? Ranga Ahí en v delta No pasa nada Cuida Ragnar, mira ¡Noooooo! ¡Está mal, pues! ¡Ni modo, ni modo! Puta... Vamos a ver... Me han votado a propósito Ah, yo había escuchado, me han votado a mí, Bellito y pensé que le habían votado a Bellito Te dije, ah, revisamos Pepito, si nos estás escuchando, lo siento pero es que ya había... Ya había entrado... Mucho demora, Pepito Ah, lo siento, Pepito Tienes que entrar a la obra Hay que ser disciplinados La disciplina... Pepito ha venido con su barbero En el título Preliminar del código de hoy Pasión Agarra tu culita Y... Tu... No voy a usar más Gracias por tu ley No sé si te acuerdas que... No sé si te acuerdas que... Estaba viendo... Dirigiendo a la selección Hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar, hay que limpiar Llama, llama, llama a tu contacto que limpia Señora... A la tía, a la veneca Es una señora... Héctor lo conoce, Héctor lo conoce Héctor se la usa también Señora, hay que limpiar acá... Si te acuerdas las payas al tío Hay un gordo afuera... Hyrule dijo, tengo una stripper Le voy a ver una señora No voy a ver ¿Dónde vamos? A donde te lleve tu corazón Va a cachar Ya te liberamos, ya te liberamos Abre, agarra, 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 agarra Nooo, man Melee, melee, melee Puta que son la caga Te liberamos, ya te liberamos Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, pasión Está ciego, pasión Nooo, no, no, no Ay, huevón, le bajamos el traga En delante de todos Y ni uno de los años Pura, menos, 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 bla, bla Más, piu, piu, piu Por acá, por favor O sea, si me pueden atacar en sus narices Me pueden atacar en cualquier lado No juegas Pasión, te voy a facilitar las cosas, te voy a decir sí Sí, haz lo que digas Por favor Cura la pasión, ayúdenlo Pasión, busca una zona Venga, 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 venga Dispare Bien, 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 bien Apura, apura Mira, estando casi muertos Yo los defiendo, más que ustedes Vivos, cuatro Me ayudan, cubren y se cubren No quiero nada ya Cuidado, Bill Un sabor de ese Mira, espérate, espérate Gente, está que se cubren 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 Ya lo vía El fuego, el fuego Ayuda, ayuda, ayuda Dale Parece que va a haber tanque Voy a llevar fuego por acá Maté al boomer Maté al boomer Ahora se que todo es going Ya, ya ¿Te escuchas? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Hace el dolor Al acidor No, dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara, ayude Dispara, dispara Dispara ya Limpie, limpie, venga Venga Voy a limpiar tu Yayamo Pasión salta, 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 salta ¡Oh, guay! ¡Salta! ¿Pero para qué? ¿Quién hay? La madre ¿Quién prende el fuego? Suen, 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 suen Ok, bien, bien Y Apasion se está comiendo todos los ataques Ana, tú ni mueres ¡Uy, me ha dado un malander! ¡Uy, no puede ser! ¡Pasamos, pasamos, 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 pasamos! No te cruces, Pepe, pelotudo ¡Jajaja! 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 ¡Chapa, chapa, 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 chapa! Tira bomba Y si tiras bomba ¡No! ¡No! Me agarró, me agarró, me agarró al fondo, al fondo ¡Ayuda, por la puta madre! ¡Ay, su madre, cops! ¿Por qué se mueran tanto? ¡Pure, dispara, dispara, dispara! ¡Pure, dispara, dispara, dispara! ¡Eso, eso! ¡Colí derecho, colí derecho! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, que se mueran tanto! ¡Apura, apura, apura, levanta! ¡Aguien, gire! ¡Está vivo el Joke! ¡Hay un boomer, ah! ¡Ya se me comió pasión, se me comió pasión... ¡No veo nada! ¡Avanza, de frente, de frente! ¡Está, gastá, gastá! ¡Lacon! ¡Qué rico! Ahí hay un Hunter a la derecha, un Hunter a la derecha, un Hunter a la derecha ¿Dónde está ahí? ¡A ver! ¡Cuérate, cuérate! ¡De frente, de frente, de frente! ¡Coño! ¡Witch, cuidado! ¡Witch! Uy, acá está la Witch, acá está la Witch No tengo nada Muy bien, muy bien Yo le digo, yo le digo, yo le digo la pasión ¡Uy, pasión dispara, dispara, dispara! Espera, 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 por acá, por acá venga Espera, 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 el ácido, el ácido ¡No, pasión, cuidado con el ácido! La madre, estoy... Ya saben en qué colores estoy viendo, ¿no? Sí, ya has caído tremendo, ¿cómo ves? ¿Cómo no vas a estar en bloqueo? Saben cómo estoy viendo ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Concha tu vida, la puta que me parió! ¡Ya entren, entren, entren! ¡Ya fue todo! ¡Adiós, amigos! ¡Oh, puta madre! ¡Ayuda, ayuda! 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 Pero no tenías que volver, Pemiki, tenías que matar de lejitos No, es que maté al Hunter, pero no vi al Joker Ya cuando lo vi había saltado ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Igual es un buen tramo, ¿eh? Sí ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Ya, coordinados, coordinados Dale, 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 dale Posiciones ¿Posiciones? Chicas, posiciones ¡Serenazgo! No hay tanque, así que... Puta, pero a mí me matan en sus narices, pudo Nada, así Es que nada Tienes que hacer esa finta, pero no tan lejos ¿Sabes cuál es el problema, Nero? Que tú cuando se te acerca toda la horda Tú priorizas disparar y matarlos En vez de alusar tu melee Tienes que conversar Tienes que dar click derecho, moverte, moverte, moverte Me han tumbado en la puerta de la base, pudo Yo te he visto, yo te he visto como Antes cinco zombies estaban que te daban arañazos por atrás Y tú querías disparar a todos, pudo Tú seas pendejo, pudo Me han tumbado en la puerta de la base, pudo Con ustedes, tres ahí metidos a esto No, 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 no Lico, pezlico No, se ve, se ve Se ha sido, estaba un poquito... Me agarró, me agarró, me agarró Me agarró, me agarró, me agarró Me agarró, me agarró ¡Me agarró! ¡Alto, alto, alto, alto! Puta, pa! ¿Qué hay, man? Me van a atacar, me van a atacar Puta me huevieon Pensé que era Yoke y era este Hunter Suave, suave el Charger ¡Uff! Casi, brother Es un calderón de la barca ¡Venga! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡No hace, no hace! ¿Por qué no puedo perecer? Porque no eres digno ¿Qué vas, pendejo? ¡Hable! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Abajo los otros! ¿Qué haces por allá, pelotudo? Quería reaparecer y no me salió, huevón, que... Atendí al Ding Bueno, lo perdoní pasado ¡Vamos! 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 Lo imprimi Juntos Un día entre dos Desde acá Desde acá Junto Lico Madre Me tienen Mucho mal Recarga Por fin Por fin una Uy Jira está un besito Apuren apuren Que no cruzan que no cruzan Desparte ya sabes que será Si quiere vivir no me ataque Recarga Bueno bueno Oye avance pues Nooo Nooo Ven acá No jodan Apuren que te mueres mucho Todavía tiene ese buey Puta que bien me disparo este negro Otro Gente Osea va a Que Alguien está que lo matan En sus narices De Asegulla Nooo Ahora no 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 Esta ca vie Acabique Sacang Armas por aquí Alguien Si Málatas Dun behandlas 哈 Há U용 แ T C Há T P Fat me toca uy le di a la wish le di a la wish esta mal uuu me duro me duro ya 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 ala mas no 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 al otro se ha liberado se ha liberado su palacio sin balas más tortugas no pega villito no pega villito me agüice boludo puta madre que linchero nooo mamá hoy están pero una nadita toditos están una nada la madre a villito ya le llegó todo de frente para la base no que no entre villito cebuya a cebuya si, para que la or si puedes bien, 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 bien hay, 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 hay que papi que soy que buen es Peter que buen es Peter yo le agarre vellito acá en la puerta es muchachito mío la madre estamos por ahí Le ganamos en esta partida 2 a 1 2 a 0 Oye, ese fue, weón Es momento de que entre Eso es lo que te dije, weón Eso es lo que te dije ¿Por qué se fue? No aguanta hasta el final Jugando a ver Este parejo Ve Ya, Bellito Si estás escuchando esto Puedes enterar Pero ya lo han kikido Pero Pepito va a desbalancear Ah, bueno Y el kikieron también Se quitó alguien Voy a ver quién puede venir Permita Una pinta Voy a invitar a uno bajito también Curita, ¿quién no agarró curita? Pasión No, ya, esa puta Esa canso Es una pendeja El procurador Pasado, agarra tu curita Qué bueno Procurador We are the world We are the children We are the world Ya Go Espérate No, es que ellos no tienen un jugador todavía No, pues Ah, ya, ya Peppito Peppito, si estás viendo esto Puedes entrar Esperamos Esperamos Dice Pero no ataque pues Si atacan, puta Ya se acaba el pacto Y avanzamos Así el que ataque es el bot Así el que ataque es el bot Exacto Igual, ya No me puede atacar ni un solo zombie No, pero no salga tampoco Peppito Ahí va un yo que debe jugar por si acaso Ya, rompieron el pacto Vamos Hasta allá Chao Pero no me has tirado de frente al cuerpo Me ha disparado Te cruzaste Me ha dejado 5 puntos menos Para Gryffindor 5 puntos menos para Gryffindor Y me sigue disparando Así no vamos a jugar Mira ese gordo Ese gordo Ese gordo me atacó Este es el bot Ya está ya No, no, no No, no, no Ya, pecaballero nomás Pecaballero nomás Sí, sí, sí Ya, salimos, salimos, salimos Pero no vayas de frente Vipassion, espérate Camina en zigzag Para que no te atrape No Pero si sabes que va a pasar eso No entiendo por qué lo haces Lo mío por lo cual te enamoras Pejairo, ¿sabes que te vas a dejar? ¿Por qué te enamoras? Yara, yara, ayuda Agarró el lengüetón, lengüetón acá ¿Dónde? Detrás a ti Ya, 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 ya me liberaron Me liberaron Me liberaron Cuidado el lengüetón, ah Está en una buena posición, creo Me agarró Hunter, afuera Ayuda Rico, rico, rico Cuidado el lengüetón, ah Se murió Se murió Se mataron lo primero Vamos, ¿no? Avance, vas a... Le fordé Le fordé en mono Charity atrás, Charity atrás Ahí, Wicha No te regales el fordé, Wicha Ay, la mierda, gordo Es la puta El lengüetón le agarró a alguien, creo Ay, la maté Viruela ¿Qué es la Wicha? Está soldando Ah, cuidado, Viruela Tu costado, tu costado Oh, weón Ay, ¿es usted? ¿Por qué? Oye, qué teneo Oye, qué teneo Oye, qué teneo Cubridme Agarrame, agarrame, Jockey, Jockey Bueno, bueno Caramba Sí, te salvas rápido Rápido Tienes que salvar Te bajo Oh, ayuda, ayuda Ya, dos horas, ¿ves? Dos horas te demoraste Me va a curar, me va a curar Ya, avanti, avanti Nos curamos ahí La caseta La caseta de serenazo Cuidado, sal, sal, sal de ahí Por qué el Hunter Va por mí Lo vi, ya dije No es posible que ese Hunter Me ataque Si está buscando a papá Están Pum Me ataca Tanque Cubre, 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 cubre Cubre, 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 cubre Cúbreme Ya Go ¿Quieres parar ya? Carrier Uy, me ha robado, jockey, jockey, jockey Ay, la mierda, ayude Ayude, ayude, me está matando, me está matando Me está matando, ayude Me está agrediendo, tiene que ser Tanque, tanque, tanque Puta madre Retrocedemos, retrocedemos, retrocedemos Ayudemos a pasión Ya le ayudé, le ayudé Cuidado los carros, por acá, por acá No, chucha Ven, ¿quién está adelante? Papá está, pero... Yara, carro detrás Papá está, puede venir Papá está, por favor Nooo Es que, ¿ya ves? Está mal Lo quería quemar, pero Hay un árbol, hay un árbol en el medio Tienes que irte un poquito más a la herd Ya fuiste, por favor, no entiendo por qué hiciste eso Si perdemos, vamos a... No venga, no venga por mí, no venga por mí Tenemos que ir, porque no estamos muertos No, no vengamos, por ahí, porque hubo sido él No venga, no venga, no venga Lo aislamo, dice No venga, no venga Los niños quieren, pero no quedamos Dispárenle, dispárenle Retrocedan, retrocedan Retrocedan Retrocedan, gente Bien, bien Bien Pasión, pasión, acá, acá Vamos, puta madre No corras, no corras, pasión Uy, no puede ser, me agarro un hunter, weón Podemos, puta madre Esa es la cagada Por eso el perro está así, weón Por eso el perro está así, weón Vamos, carmío Dispara, era para que lo mate Ay, Dios mío Ven acá, tanque, no tengo miedo Mira, mira, cómo me pierdo el carro No, si madre Ya estoy muerto, tanque No te pases Uy, te has pelado Ya, Tyro, tú eres el responsable Lekotán, 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 cuidado ¿Quién la cagó, papá está? Pero, ¿para qué vas a recogerlo? Si él estaba muerto ya No, no está vivo todavía Por buena gente, te pasa, eh Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré Lo agarré, lo agarré Ah, no sé ¡Tamare, weón, 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 weón! ¡Ah, fuérpe! ¿Se fue Ragnar? ¿Se votó? ¿Se votó de nuevo? Sí, de vuelta Ay, qué raro, justo te salí Porque justo decía, a Ragnar nunca se le cierra la partida Se fue O sea que se cerró dos veces Le diste la maldición, le diste la maldición ¡Maldición! ¿Cómo lo sale al flagelador? ¿Cómo le pasa la maldición? La maldición está rotada ¡Maldición! ¿Cómo le pasa la maldición? ¡Maldición! ¡Maldición! Un pájaro muerto, ¿no? Envuelto en cintascoche, ahí En la puerta de su cuarto No 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 A ver ¿Qué pasión se debe de acá, no? Pasión Vamos, pasión ¿La cagaste, Fire, weón? ¿Qué, weón? ¿Qué, weón? ¿La cagó? ¿La cagó ese pepa de stand, weón? Sí, yo la cagué, pero sabe Ya no era para que vengan por mí Pero... Pasión se ha ido corriendo, weón, también Sí, pero también eso es lo que te critica Pepito Quieres hacer algo pensando que te va a salir bien Y no, pues... Tienes que ir con el equipo Oh, puto, madre, weón ¿Cómo la mejor decisión va a ser... Entregarse, ir a la boca del lobo? Agarró, agarró, agarró ¿Quién te va a agarrar, tío? ¡Maldito! ¡Bruuuu! Puntes A uno, bueno A uno, bueno ¡Tengo a mitad! ¡Pero cómo gozó el fin de semana! ¡Pero cómo gozó el fin de semana! Ya me contaron Así es A doble cachete ¿Quién se ha quedado? ¡Pensajelador, vamos! ¡Pensajelador! ¡Pensajelador! ¿Cómo quiere equilibrar su vida? ¿Cómo quiere balancear su vida? ¿Cómo doble teía, fragelador? Eso ves ¡Hala mierda! Me cagallaron Me cagallaron El barato ¡Aaah! ¡Qué pasa! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Avamos! ¡Estoy muy cómodo! ¡Dos! ¡Empezamos! ¡No me deje! ¡Estoy sanito! ¡Estoy sanito! ¡No me pures! No te preocupes Yo tengo un plan Kilo, tengo un plan Vamos a agarrar el respirador Claro wey Para que no fibrille Pero si vienen Bien Avance, avance Me sale ahí, sale ahí, avance, avance Avanza, avance Juegue, juegue Juegue Está bien, vamos, vamos Ay, me llevé cofeta para matar a la Wish Recuerden que ahí está la Wish Si, suave, suave Aquí por un costado, por un costado Me agarra Me quieren agarrar No, me agarró Me agarró, me agarró Nooo Me matan, me matan, me matan Me matan Me asesinan Me muero, me muero, me muero, me muero Puta Está activando Bellito tiene fuego, cuidado tanque Tiene fuego en sus ojos No se activan, no se activas Ya papá están, tú vas el tanque Quiero pasión Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego, no te regales, no más No te regales Retrocedización No le hagas la de que yo soy buen tanque No le hagas la de que yo soy buen tanque Si tienes que pasar el mando Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego Tiene fuego El único fuego es el de Bellito, que es la flaca Acércate y tira tu piedra No, las piedras no, los carros Los carros Vamos, vamos Uy, se lo llevaron al pelo Ah no, ¿quién? Arregla Suave, suave, suave Suave, suave Cuida ese, cuida ese, cuida ese Cuida ese, cuida ese Cuida ese, cuida ese Bien, bien, bien Retro, retro, retro Uy, te escondete, te escondete Retro Acá viene, viene, revivieron Regresa, regresa, regresa con el que mataste Ya murió Luis, murió Luis Hay uno que se está yendo Hay uno que se está yendo Hay uno que se está yendo No te regales, no te regales, no te regales No te regales, no te regales Te están disparando, te están disparando Escóndete Pero están que te meten Te meten balas, full Y te estás siguiendo, Iván No hacen nada, prego Ahora sí Toma 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 Me quedo sin balas Ya debe estar para morir ya Me quedo sin balas Me quedo sin balas Bien, escucha su madre Lo agarre bellito Anda acá Ah, bien, bien, bien Agárralo, puedes aflangelador Rush Rush Agarralo, agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Ahorita agarramos Audra Ya está, ya está, ya está Dale, dale Peppa están Me agarró Cómo puede ser Liberme pa matarte Solo liberde, ¿sabes? Otra, dos años para agarrarlo a uno Pero igual nos pasaron por poco nomás Eso que es Está mal, se nos acaba la bala encima Beito, qué rico rush aplicó Pero qué rico tanque que soy, Dios mío Soy lo máximo Ser tanque es tu pasión Ya, listo Ya, acá cuidado con el list, tranquila Ah, no, somos nosotros Un peludo Ya les avise ya Ya sabes, le he parado de mi pasado, qué hacer No, 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 no sé qué hacer Oye, no está venido Seguro está cargando No sé qué hacer Acá, mira, acá, mira ¿Dónde estoy yo, mira? Mira dónde estoy yo Espérate, espérate Espérate Ya Y vas a hacer esto, mira Mira, vas a hacer esto Para allá ¿Entiendes? ¿Para dónde, para allá? Mira, mira, mira de mí Agarras acá Carajón, man, lo cagué Para acá, mira, para acá Repáralo, 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 espáralo, espáralo, espáralo Yo sé que lo jale, ¿no? ¡Al Luis, al Luis, al Luis, al Luis! Oh, ya se fue ya Oh, ya se fue ya Oh, ya se fue ya Se fue, se fue, junto a ese coche, su madre se fue, güey No Espérate, güey, se confió en el pasión ¡Tamare! ¡Tamare! ¿Cómo saltó ese maldito bot? ¿Botra, no? ¡No, ya se fue ya! ¡Ya se fue ya! ¡Mátate! ¡Aca para acá, para acá, para acá! No, 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 para acá Uy me agarró, me agarró, me agarró No jodas, como me fue el mato tan rápido No puede ser Solo salió Jairo para morir Ya está en 2% de vida Y ahorita vas a estar en 4 Me agarró, me agarró Me agarró Me agarró, me agarró, me agarró Aquí De verdad lo siento Son atacas o no atacas No hay Aguantar, aguantar acá, aguantar acá No hay No hay No hay Hablen Yo exprimí, ¿eh? Suave, suave No, ya, ya No puede ser No puede ser No puede ser Para la verga Esta es la jugada esta que Adelante, ahí adelante Bueno, gracias bol Puta, ese bol de mierda Ya, oye, ya me llamo El bol, el bol es el más pro de ese equipo Ya la vi Jajajajajaja Jajajajaja El bol es aquí Me cagan toda la jugada, güester Jajajaja Es que se las lees Esto se ataca al BO No pues... Me hay que cambiar, te paso pasión y nos das al bot. Jajajajaja Si mamá de donde... Me cago... Ahí va, ahí va... Vuelve a sacar. ¡Recargando! Joder... ¡Datado! ¡Datado! ¡Recarga! Bien, bien, el bot esta pero para un... Una rosadita nomas... Ah, está a la mitad todavía. Ay, qué rico. Una rosaura. Ahí no más, ahí no más. Rana, no avante. Demuestra tu calidad. ¡Go! ¡Dale, go! Así que es peor, weón. Uy, chucha, ¿a quién entró? ¡Ah, ya peee! No hay razón. Es peor. Es peor. Ese era mi plan, distraerlo. El bot tiene el mejor nivel que papá de Stama. Ahí va, ahí va, estoy salvo. Sí, sí, lo tomo bien. ¿En nombre de este saliste? Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Se hicieron la puerta que pendejo. Puta, tiene las tres puritas, Juan. Esa hueá, ¿eh? Tienen dos, no. Pero afuera hay una cura más. ¿Cómo haces eso, Bellito? Para seguir, te agarra el smoker y tú estás con escopeta y te liberas. Es cuando tu pene mide más de 13 centímetros. Si mide menos de 13, no te va a salir. Es un misterio que... Tienen que resolver. ¿No activo? No, tú eres pasivo. El plagiar ahora dice, yo activo. No, tú eres pasivo. No, me agarra, me agarra. Hablin. Hablin. Correr nomás, correr. Parrete en mi boca. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí tiene un chat. Nooo, beee. Está bien, está bien. Está bien, está bien. El toca, el toca, el toca, el bombita, bombita, bombita. El bot se quedó, Luis agárralo Luis El bot, el bot, el bot Luis tiene el mejor nivel que el papá de Stank Oh, la Wii? si uish que me cubre para probar se viene la dispara que pendejo dispara dispara murio si no pueden entrar vas a placer avanza tu voy no puede ser posible y aca pasión, pasión tu primero pasión, pasión pasión me perdí primero, primero xavier o sea pero para que hablas no puedes decirlo me jaló el ecuatero ecuatero uy tanque pweo aca? 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 esta acorralado tanque esta acorralado ya esta ya, muy bien muchachos todavía esta vivo o no? ah la mierda tan mas extraña que la puta como mierda que pendejo tanque en la ultima ronda hay que llegar hasta el tanque hay que llegar hasta el tanque y ahi ah hay que llegar hasta el tanque hay que llegar hasta el tanque y de ahi dejarlo todo en manos de la maldición del flagelador aca? aca? una de gana oye, no hay nada abajo no? tumba ca la ca tumba tumca 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 tumba agarra tu curita dale por de que es mi pastao Puedo con el link están Pero abajo hay un jockey creo A ver esperenme voy a ver si hay No no hay No vale Leíste A ver Ya 1, 2, 3 Pasión, 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 pasión ¿Qué? Se fue mal Gente Gente no se que Gente no se que era llamándome Ay que pendejo ¿Qué es eso? ¿Qué es ese? Se la jalaron esa hija A mí también me botaste Mi pasión lo dijo ¿Qué dijiste pasión? Oh ayuda Me vino a buscar todavía Para siempre ¿Cómo fue? Ya, 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 ya ¿Qué dijiste puntos? Está malo ¿Qué dijiste puntos? Uy verdad no Por tu insta yo hice puntos ¿Qué tal la insta? Voy a abrir Fall Guys Juntos, juntos, juntos Hay un Charrier Hay un Charrier Hay un Charrier Viene por allá Por la izquierda No se despierte Hay un Charrier Hay un Smoker Adelante pero no parece ver nada Están dispersados todos Sí, sí, juntense Juntense Y ahora sí, disparen No Pasión Está muy lejos de tu grupo Pasión Coincido, creo que era costumbre En relación a ellos te veo más lejos Todavía seguimos en el show, no podemos No podemos movernos Ayude a la Pasión, ayude a la Pasión Que tal que se No, no, está bien Que tal que se ahoga en un vaso de agua ¿De Pasión? Ya, ya estás libre, ya estás libre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ven, ven Pasión Síguenos Síguenos ¿Qué haces? ¿Vale abajo? No sé No sé ¿Por qué popa estar? ¿Por qué? Puta, pero tú no me curias Pero no te usas Voy, puta ¿Por qué? Puta Puta ¿Por qué? Puta 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 Armas? Carga, carga Yara, 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 yara Atrás, 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 atrás Puta, casi Mira, 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 mira Que vas a morir, muere Entren, entren Hay armas Cuidado la puerta, pasión, que hace frío Charm, espiándonos afuera A la izquierda, saliendo a la izquierda Como sabes, estás viendo el streaming No, estoy como muerto, pe Afuera de la izquierda está Ya se fue, ya se fue Se fue de lejos, se fue de lejos Arrugó, arrugó Ya lo vi, ya lo vi Está detrás del camión blanco, está detrás del camión blanco Hay un boomer atrás Hay un smoka que le agarró pasión Donde, donde? Hunter, Hunter, Hunter Ya le agarró el Hunter, ahí da Hunter, en una esquina, oye, pasión, regresa No veo nada, mano Puta, pasión, eres la canción Te acerco a pasión Cuidado, pasión, cuidado Donde está Sacra Ya Cleo derecho, cleo derecho Salvando a Acá Chairo Cubre, 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 pasión Cubre, cubre, cubre No voy a curarme, bon, estoy débil y desnudo Pero lejos de la reja, porque ahí está el smoker Hay un splitter adelante Vamos, vamos Hay un jockey después del camión blanco Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Muy bien Smoker, smoker, le agarró, pasión La mierda, espera La madre, no vi al gordo Mira bien el streaming, pues, oye No es el streaming, pelotudo Eh, venga, venga Ya, pasión, avanzando, avanzando Pero avanza, peón Golpea y avanza Hasta que golpeas y te quedas Avanza Espera, por favor, avanza Vestecón Hay un hunter, ah Puta que splitter más ¿Dónde está, Jairo? Más puntero, peón ¡Colera! Smoker, smoker Me agarró, aquí Me agarró, aquí Me agarró, aquí Me agarró, aquí ¡Colera derecho! ¡Uhhh! ¡Más mal! Sal, 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 sal Pero avanza, peón Este va a ser segundas vueltas Ayer me veo vueltas ¡Pasión tu primero! ¡Sube, sube, sube! ¡Echare ya! ¡Sal de la... ¡Ácido PASIÓN! Este PASIÓN se queda dos horas en el ácido ¡Cuidado échar No hay nadie, no hay nadie parece. ¡No, no, no! ¡Hay un jokey, 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 jokey! Yo, yo, con adrenalina lo voy a revivir, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joke, jokey, 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 jokey! Ya bien, corran, 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 agarran a pasión de nuevo. Ya, ya, ya. No, pero es una oscurita, pe. Atrás va a entrar un splitter, ¿eh? Atrás de ustedes va a llegar un splitter. Ahora hay uno. Bajen, bajan de una vez, bajan de una vez. Acá hay una oscurita, pasión. ¡No, la mierda! ¡Salgan de ahí, salgan de ahí, el ácido! ¡No! ¡Ven, pasión! ¡Estás bien del ácido! No, yo veo todo blanco y negro, jokey. ¡Chare, chare! ¡Mátalo, matalo, matalo! Bueno, lo bueno es que no fue mi culpa. ¡Cubran, cubran! ¡Cubran, cubran, cubran, cubran! ¡Cubran, cubran, 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 cubran! No veo, no veo, estoy vomitado, estoy vomitado. Así que todos los zombies van por mí. ¡Joke, jokey, lo agarraron a Virola, jokey! ¡Cubran, cubran, 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 cubran! ¡Cubran, cubran, cubran! ¡Ya, corran, corran, corran! ¡Vamos, vamos! ¡Pero con esa va a estar lento, huevón! No, estoy lento porque estoy, este, sin vida. Porque soy manco. ¡Hantar, lo aporte yo! ¡Hantar, lo aporte! ¡No! ¡Dalante, adelante, adelante, adelante! ¡Dalante, adelante, adelante! ¡Dalante, adelante! No, no puedo moverme, estoy vomitado, estoy vomitado. Ah, fue ya. Ya solo llegabas. ¡Ah, lo siento! ¡El apagelador! ¡Está malo! ¡El 270! ¡Qué pendejas! ¡Te distan aquí, huevón! ¡Te soluciono el apagelador hoy día! ¡Te soluciono el apagelador! ¿Ves? La maldición era el caca. No, porque Miki fue el que le acabó. No, tú estás en el grupo. De los que han perdido todo este tiempo. No, te voy a empezar porque Miki no se creía. Te voy a empezar porque Sacra dijo ¡Quédate, Miki con pasión! Ahí, ahí empezó el problema. ¡No! Ahí ya habíamos perdido ya. Tú dijiste, p... Bajen 2 y 2. Tu plan no funcionó. Ya tenemos que hacer un instant kit. Acá tú puedes hacer... ¿Esta es la última, no, no? ¡Ah! Miki está en el team, ya perdimos. Esta es la última, ¿no? Esta es la última. Sí, esta es la última, ¿no? Hay que tratar de puta, no sé. Ah, sí, esta es la última, ¿no? Esta es la última. Sí, tranquila. Ah, no, tal vez vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Si llegamos... No sé... En el primer tanque tiene que morir, nosotros tenemos que subir al barco. Claro. Ah, este tiene pocos mapas, ¿no? Tiene... Cuatro, creo. Cuatro. Cuatro nomás. Recuerda la maldición. Vamos, vamos. La maldición jugará a nuestro favor. No, no, no. Me cago en la risa. Me cago en la risa. Te vomito, vomito de... Me cago en la risa. Pero si pierdes la gelaba. No, se imaginan si pierdes la gelaba. Cuchis, pero es casi imposible. Es casi imposible. No, no. No estamos tan largos. Nada es imposible. Para la maldición. No, doscientos puntillos. Yara, yara, yara. Bien, bien, bien. Una buena. La gelaba está matando todo hoy día. Escucha, tengo modo sexo. Qué pendejo. Qué inspirado. Oh, me he ganado. Qué puta madre. Qué anda ahí? Qué está allá? Ese, qué, qué, quién fue? El pelado se acaba de comer todo el ácido. La mitad. Está bien, pasión. Ve este. No ve razas. El vestido negro. Bellito, bellito. Bellito. Hay un desfilidador, ¿eh? Bellito. Yo veo un blanco y negro en la vida real. Qué chulo. Es que había un desfilidador por ahí. O sea, no fue. Oh, me agarro, me agarro. Me agarro. Buffx combinación combinación la vana la vana este pichula pichula yo te espero la pichula ¿Qué ha ganado Pichula? ¿Acá ves, no? Sí, Pichula No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pichula, Pichula Habla Pichula, ven No, 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 está bien lo que hace Pichula, weón ¿No puede ser acá? ¿Pichu? ¿Pichu? ¡Pichu! 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 ¡Madre! ¡Pinta madre! ¡No puede ser, weón! ¡Me dispararon! ¡No puede ser, weón! ¡Me distrajiste, weón! ¡Ah, su madre! ¡Puras excusas ahí en este grupo, profeo! ¡No hay una auto-crútica acá! ¡No hay una auto-crútica acá! ¡Me distrajo! ¡Me distrajo! ¡Me distrajo! ¡Ladie se sumen! ¡Me distrajiste, peor Záfalo! ¡Me distrajiste, peor Záfalo! ¡Me distrajo! ¿Qué fue? ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Fuera, eh! ¡Pita madre! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No veo! ¡No veo! ¡Me agarró! ¡De frente, sigue de frente! ¡Alto a agarrar! ¡Ya! ¡Claro, pero hace rato cero! ¡Córete, córete, córete! ¿Y cómo pretendes un instan-kill ahí, weón? ¡Para afuera! Ya espero que nada, tenemos que decirle al otro equipo que nadie se mueva, de donde están. Por favor, sin nada. ¡Vamos a atacar! Sí, son nuestros amigos. Pero... ¡Qué chula! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Puyo! ¡Puyo! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! No, que no había nadie en medio, weón. El boomer si le daba a los 4 hubiera sido bacán, weón. Si el p*** también hubiera dado de carajos, también hubiera sido bacán, weón. Chato. Suave, suave. Chato. Deja que es imposible, weón. Subido. ¡Fuera, fuera, fuera! Qué paloma Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró, llena de otro lado Me agarró, me agarró Bien, 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 bien Se ahoga, se ahoga Ya viene Stan Bien, bien, bien Lo tengo a papá de papá de Stan Ya, tanque, tanque, tanque Al abuelo de Stan Tienes que reivindicarte Recuerda que el agua Si te queman el agua, pero no te regales No mas bro Esta arriba en la casa Cuido, cuido, cuido Puta madre Espérate, todavía no salgas Todavía no salgas, que se acerque Ahí se hace esto Ya, dale, dale, dale Bien, 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 bien Al que esta rojito, al que esta rojito Bien, bien, bien Escóndete, escóndete Bien, bien, este, este Ya, escóndete Escóndete, escóndete Bien, bien, bien Ya esta, ya esta, ya esta Ahí cabrón, cabrón Atácalo, bien Ahí esta ya, falta el otro Esta muy bien papá Stan Hiciste lo que tenias que hacer Ven papá Papá está Vale Muy lejos, te fuiste a Sakura, abiguito Si, ahí en la casa, abiguito Era que dispare la lengua, no que acercara Cero autocrítica La lengua estaba detrás de la piedra, no había Ah, estaba Yuko Lengua, papel o tijera No, pero probablemente tenia que disparar la lengua, realmente Si, pero es que la piedra estaba estorrando No puede mucho La piedra la esta tapando Ya Como va Espera, espera, espera ¿Qué hizo? Chión, quiero que des el 100% por favor Al todo que antes que se organicen Ya, vamos, vamos Mala noticia, muchachos Ya estamos arruinados No Acá hay fuego, acá hay fuego, acá hay fuego Chápate el fuego, chápate el fuego Chápate el fuego, chápate el fuego Acá están agarra el fuego Mátalo, matalo, pasión, pasión, más Bien, bien, bien Ayuda, ayuda, no veo nada, no veo nada Ayuda, no veo nada Ya, vamos, vamos Cuando te metan, este Este, vos, de boomer Pasión Al toque tienes que voltear y disparar al boomer, vos Vamo al putas, vago Y siempre me agarra el yoke, no sé por qué Lo obvio Es que hay una Es que hay una Hay una actualización de Steam Hay una actualización de Steam Ahora la gente se agarra en puros cachudos ¿Dónde se acaso de una vez? ¿Dónde se acaso de una vez? ¿Es el algoritmo? Es el algoritmo Ya la conocí Ok, pues este Melee, si quieren Melee Ahí Melee atrás Cuidado Oye, acá hay un defibrilador, hermano Ahí fue Oh Vamos, vamos, vamos Cuidado con el Charger que nos lleve ahí ¡Hay un Charger! ¡Hay un Charger! ¡Hay un Charger! ¡Hay un Charger! Bien, 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 picholo ¡Leguetón! ¡Cuidado! ¡Uy, bien! Acá hay fuego Acá hay fuego Y bombas Yo tengo bombas Tengo bombas Le fuerte ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Agarra, agarra Yo tengo bombas Hay un gordo Hay un gordo No, no, ya no está tan gordo Porque va a la gimnasia Y no come ¡Qué lechero! ¡Este huevo! Lo tenía el... ¡Ahí está! ¡Atrás! Empezamos, Miguel Empezamos Dime Encima que te cuido las espaldas ¡Saferato! ¡Estamos arriba! Bueno, arriba Mira, ubrió, ya Nooo Noooo Uy, muy pronto ¡Has usado tu bombita, Marno! Mará- Queda el camino, RPVO No va a estar valios Marfi- Ya está, que nos esperan en la casa Matusita Agarran acaso los que no tienen bombas y fuego y todo lo demás Melee, Melee Y un gordo creo Puta madre Charger, Charger, arriba Cuidado, paseo Ay, no, dale Le agarro, Hunter, afuera Ven, paseo, ven, 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 ven ¿Qué haces ahí, güo? Le es parte, curate y agarra el desfibrilador O si no, agarra curita afuera Cura dentro, cura dentro Pregunta que, pregunta que Cuidado, le estaba en el instant kill ahí a... Ahí abajo Ay, uff Déjame curar Un ratito nomás Cúrate rápido, curate rápido Cúrate rápido, por favor Ok, atentos uno con el otro, por favor, eh Si, si Los unos con los otros Es que, ¿a dónde esperamos? Arriba, arriba, arriba Uy, pero, ¿no es mejor en el rato? ¿No es mejor donde esperaron que ellos también? No Puta, yo creo que sí Es que no tenemos práctica en esta técnica ¿Y? No hemos practicado jugar en equipo Mejor viejo conocido que nuevo por conocer Pero... Permiso, Leforte, permiso Ahí está Si pueden usar Melee Melee, no más Si, Melee, traten de usar Melee Y cuando el amigo esté en... ¿A quién quiere disparar, oye? Qué falso, Gontine, vaya Mira, por qué me... Melee, Melee Melee, Melee, Usen Melee Melee, Melee, Melee Melee, 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 Melee Melee, Melee Melee Escuchen si viene el tanque ¿Y qué hacemos, ah? Si viene el tanque lo matamos en el campo abierto, po Ya Melee Hay que recargar balas primero No me dispares Pero tú no te cruces en mis balas, huevón ¿Dónde se crucen mis balas? ¿Han activado a Jose, no? Cúrense, cúrense, Leforte Curita No seas pendejo, ¿No lo activaron? No Qué pelotudos ¿Y por qué no son las cargas entonces? Esta recién, por qué pedo Qué jada, po Si no me viste, por qué no Esto está ahí también, esto está ahí también ¡Oh, ayuda! La cagué, uff, casi Hay que botar bombas, eh No, no, todo melee nomás No, no, todo melee nomás Melee, melee, quédense juntos Cubre, ya, yo cubro el hueco Para los speeders Cubre tu hueco Ha sido el taxis ahorro, Klayko Ha sido el taxis ahorro, Klayko Y cae la pasión todo el taxis Que hue de speeders Me agarró, me agarró, me agarró No, no, no No, 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 no No, no Charger, Charger Uy, me agarró Me agarró Me agarró de speeders ¡Ah, madre, uy! ¿Por qué? Sí Me voy a bajar, ha cuidado Cúbreme, Kurt ¿Qué vas a bajar, güey? Para agarrar curita ahí Para curarme Ya agarraste? Sí, sí ¡Pero estoy diciendo que me cubran! No puedo cubrirte de culp Todos los zombies, pego, ya al toque, ahí estas, estas cubierto Me arroba, tengo arriba, tengo arriba Puta madre, ay 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 Acución también, acución también Yo voy acá, yo voy acá, yo voy acá, yo voy acá Dale, 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 dale Responsable Jairo, responsable total Jairo Al agua, al agua, al agua Al agua para que se aborre Responsable total Jairo, weon Puta madre, weon, weon, weon Yo lo levanto, yo lo levanto Asume tu culpa, weon, asume tus errores Me agarré un hueco, me agarré un hueco, me agarré un hueco Atrás, en la casa, en la casa, uno, 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 uno Otra vez, mira tu weon, otra vez Y me, me doy, hay dos pedaicos, solo queda uno, no, uno, queda uno Papá están, a mi papá están A puta más No, le estas pidiendo demasiado, tu hermano No, es la mierda Bien Yo rompio la maldición Lo siento hijo Vamos a la vez weon Ahora Ahora reconozcan que la maldición era el cacash. ¡Ni elige el flacolador! ¡Ni elige el flacolador! ¡Me he liberado de la maldición! ¡Calarrana y flacelado chocala! Miguel me agarró desde que lo agarró el smoker ahí. ¡Hola! ¿Quién sabrá pasar? ¡Qué de mentiroso! Ahora no nos vemos hasta cinco meses. Para disfrutar mi victoria. ¡Llacelador! ¡Llacelador es el directo! ¡Lo voy a compartir! Una variante, la única variante ha sido Chakra esta vez. Así que ya sabemos quién es el causante de la nueva maldición. ¡Ya bueno! ¿Cómo es eso? No te entendí. Compartí, lo compartí. ¡Chao, muchachos! ¡Chao, gente! ¡Cuidate! ¡Chao! ¡Aplausos! ¡Ablas, alas, ala, gente! ¡Maldicios! ¡Aplausos! 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 Los más emocionados de los niños que buscaban acercarse al también cubador de la batería de la vida bonita para buscar fotos o autobús. ¡Aplausos! Las tribunas miraron esperando ver a deseleccionar buena acción. Hasta preparar los muros. ¿Qué fue lo que hice? Ahí está, ahí está Ya, chévere, bro Estamos hablando